¡Avances! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Avances! ¡Cuatro! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Premio! 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 2, avances, 4, guárdalos, 5 bonos, avances, 1, premio, 2, avances, 1, premio, 1, premio, avances, 3, sorteo, monos, 1, premio, avances, 1, premio, avances, 2, avances, 1, premio, avances, 3, sorteo, amor, ¡Bonos! ¡Avances! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Premio! ¡Sube! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Dos! ¡Guárdalos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Avances! ¡Dos! ¡Guárdalos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Redada! ¡Elige bien! ¡Premio! ¡Premio! ¡Dobla! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Avances! ¡Avantes! ¡Avances! ¡Tres! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Cinco bonos! ¡Avances! ¡Tres! ¡Avances! ¡Dos! ¡Guárdalos! ¡Avances! ¡Dos! ¡Avances! ¡Cuatro! ¡Diez bonos! ¡Avances! ¡Tres! ¡Diez bonos! ¡Avances! ¡Tres! ¡Guárdalos! ¡Premio! ¡Sube! 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 ¡Bonos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Tres! ¡Guárdalos! ¡Premios! 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 ¡Uno! Más cerraduras Remodido Vuelo en marcha ¡Activación extra! ¡Premio! ¡Bonos! 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 ¡Cinco bonos! ¡Más cerraduras! ¡Más cerraduras! ¡Premio! ¡Bonos! 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 ¡Más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Más cerraduras! ¡Rúmbate al Mistery! ¡Río Grande! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Más cerraduras! ¡Premio! ¡Premio! ¡Pueblo en marcha! ¡Premio! 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 ¡Bonos! ¡No más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Premio! ¡Dobla! ¡Bonos! ¡No más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Diez bonos! ¡Río Grande! ¡Premio! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Buen tesoro! ¡El hijo de la moneta! ¡Premio! ¡Bonos! ¡No más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Premio! 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 ¡Bonos! ¡No más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Premio! 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 ¡Eso no te nada malas! ¡Premio! ¡Premio! ¡Aijá! ¡Premio! 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 ¡Bonos! ¡Más cerraduras! ¡Más cerraduras! ¡Premio! ¡Bonos! ¡No más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Cinco bonos!